¿Podemos manipular todas nuestras emociones? ¿Somos capaces de manipular las emociones? ¿Nosotros mismos? Yo creo que somos muy manipulables por el exterior. De hecho hay como muchas situaciones dogmáticas que han logrado manipulación de seres humanos y de masa, sobre todo hay muchos estudios sobre eso, la manipulación de masas que posiblemente apelan a la cuestión emocional para la manipulación. De hecho hay una filósofa muy importante que llama Hannah Arendt que ella habla de cuando los seres humanos tenemos poca capacidad de argumentar o de sostener alguna idea con argumentos sólidos es que estamos más expuestos a la manipulación. Cuando tenemos pensamientos más superficiales o más mediocres, eso va a decir, estamos más expuestos a apelar solamente a nuestra emoción para tomar decisiones o para juzgar cuestiones, con lo cual creo que lo podemos pensar un poco al revés. La emoción, digamos, aislada de la razón nos deja muy vulnerables para la manipulación. Pero bueno, de todos modos ahora, por ejemplo, con toda la cuestión del Big Data y de la inteligencia artificial y esta cantidad de datos que nosotros le estamos regalando a las empresas, nos manipulan racionalmente. Que es una distinción de lo que pasaba antes. Antes se apelaba a la cuestión emocional con algunas religiones, algunas ideologías políticas. Yo creo que están apelando a también coaptar nuestra manipulación al orden racional porque saben absolutamente nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras formas de pensar. Y está como todo adaptado. Así que eso es bien complejo esas formas de manipulación porque son personalizadas. Y eso es difícil de desarmar porque la manipulación de masas puede estar desarmada cuando uno tiene gestión política en el sentido de esto de gestionar el conflicto, de ver qué valores tenemos como humanos. Cuando nosotros politizamos nuestra vida, pero politizamos no partidariamente me refiero, sino cuando somos sujetos activos de las decisiones que tomamos para transformar la realidad. Entonces creo que la manipulación de masas había encontrado alguna resolución ahí que no la estaríamos encontrando en esta manipulación más actual que es bien personalizada. Así que es muy problemático.